Bueno, muy buenas señores, en esta ocasión voy a hablar sobre un 12 ideal de Venezuela, el baloncesto en lo que respecta a su historia, bueno no es su historia, desde 1990 para acá digamos la historia reciente, los últimos 30, 32 años es una época donde Venezuela ha tenido muchos éxitos en cuanto al baloncesto y bueno, voy a tratar de dar un 12 ideal, bueno me resultó muy difícil y de una vez sé que va a generar polémica porque hay jugadores que quedaron fuera jugadores muy importantes de la historia del baloncesto Bueno, empezamos esto con los jugadores del puesto 1, Sanchepa, jugador nacido en el 53 North Carolina, jugador estadounidense, nacionalizado venezolano obviamente bueno, lo meto en esta lista porque es el de ser nacionalizado, bueno, por los éxitos que tuvo en la selección como puesto 1, sobre todo en eso, en el llamado los héroes de Portland del año 92, donde fuimos subcampeones de América y clasificamos a nuestra primera olimpiada Sanchepa, muy merecedor de ser el mejor base para mí de lo que es la historia de, o por lo menos la historia moderna de Venezuela, en el segundo lugar, en cuanto a bases, voy a colocar a Heisler Guillén bueno, un jugador muy destacado en la historia moderna, nacido en Caracas, en la 86 jugador que, muy recordado por esa gesta de México 2015, donde nos coronamos campeones de América y él fue el jugador Klotz, el jugador que definió ese partido, y bueno, también miembro ideal de ese torneo es un jugador que aún está activo, su última temporada fue con los guayquerías de Margarita y bueno, ya es un veterano en la actualidad, y bueno, merece estar en esta lista ahora vamos con los escoltas, bueno, Greivis Paz, que no podía faltar nuestro último, hasta ahora, nuestro último NBA jugador que tuvo mucha mala suerte por esa lesión este, tuvo activo hasta los 29 años jugó en 5, aunque jugó en 6 equipos de la NBA también fue un exitoso en el baloncesto universitario y bueno, no podía faltar aquí no podía dejar de faltar, mejor dicho primera ronda, puesto 28-2010 con los Memphis Grizzly y bueno, nuestro mejor escolta de toda esa trayectoria, todo ese tiempo ahora vamos con los aleros Oscar Torres, otro que era imposible dejarlo fuera bueno, jugador, nuestro segundo NBA después de Cal Herrera bueno, imposible dejarlo fuera, como había dicho jugador de la franquicia de Marinos experiencia también en la liga de Rusia, Turquía, Italia pero una carrera muy importante la de Oscar Torres y bueno, definitivamente no podía faltar en este listado otro alero que también puede hacer de Alapibut Michael Carrera, está activo todavía en el equipo Lleida de España el jugador nacido en Barcelona, está en Suatik, tiene 30 años y bueno, actualmente se podría decir que es la máxima figura del equipo bueno, el equipo que tenemos ahora es un equipo colectivo pero igual Michael Carrera me parece que por poco es el jugador más destacado jugador de 1,96 como dije, puede ser puesto 3, puede jugar también puesto 4 y bueno, es un jugador muy valioso en la actualidad de nuestra selección luego pasamos a Víctor David Díaz bueno, un jugador muy recordado por ser un anotador de demasiadas categorías en el 2002, en el mundial, quedó segundo mejor anotador de todo su torneo detrás solamente de Dirk Nowitzki y el alemán bueno, históricamente mucha capacidad de meter puntos sobre todo en el apartado de triple muy triplero lo que era el jugador Víctor David Díaz y bueno, que te puedo decir luego viene, luego mencionaría a un jugador como Iván Olivares nuestro primer, el primer venezolano en participar en un draft de la NBA también fue All American un jugador muy destacado, también muy excelente anotador este, se desempeñaba, se desempeñó en Gaitero del Zulia Cocodrilo de Caracas y Trotamundo de Carabobo dentro de la Superliga Venezolana y bueno, también estuvo en Colombia y en otras regiones de Sudamérica luego vemos a Gabriel El Jabao jugador oriental, nacido en Carupa que puedo decirte, jugador excelente anotador y bueno, él tuvo su mejor ejército en la época de los 90 también formó parte de esa generación de los héroes de Portland sus campeones de América y con actuación en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona y bueno, una leyenda totalmente de haberle estado de nuestro básquet luego pasamos con Kale Herrera para muchos es el mejor jugador de la historia de la selección venezolana nacido en Trinidad y Tobago, pero bueno desde muy pequeño en Venezuela jugó en la posición de alegro, también a la pivot y bueno, tuvo experiencia en tres equipos de NBA los Vancouver Bissell, los Anthony Spots y los Houston Rockets que fue la más recordada de esta última bueno, y también Denver Nuggets en cuatro equipos también jugó en España con el equipo Real Madrid y bueno, definitivamente una leyenda también con Kale Herrera Héctor Pepito Romero otro jugador importante puesto cuatro, puesto tres, puesto cuatro se podría decir que es Pepito Romero una experiencia importante en varios países del mundo Israel estuvo también en Italia Puerto Rico y bueno, su equipo más su equipo en Venezuela eran los los marinos de Suáter pero también tuvo ciertas pasantías en Trotamundo de Carabó Bucanero de la Guaira y el equipo de los Centauri de Apure y bueno luego vemos a Richard Lugo el javao Lugo bueno, un jugador con una capacidad de rebotera increíble nacido en el 73 en Calabozo Huarico bueno, para muchos el mejor centro de Venezuela que ha nacido en Venezuela estuvo en varios equipos estuvo en Pantera de Miranda Trotamundo de Carabó Bucanero de la Guaira Guayquería de Margarita también jugó en Puerto Rico estuvo en España en China en Polonia bueno, realmente un Trotamundo Richard Lugo en San Francisco y la NCAA también estuvo luego ya para cerrar Grego Villachenique un jugador que este tuvo una carrera exitosa en la NCAA no es un jugador que sea muy alto pide apenas 2.06 sin embargo él tiene muchos recursos en cuanto a es un jugador muy inteligente es un jugador que te genera muchos espacios sabe jugar muy bien al pick and roll pick and pop y definitivamente es un es un centro inteligente quizás es todo lo opuesto a lo que era Richard Lugo Richard Lugo era más su altura más lo que podía proporcionar en en altura pero Grego Dechenique era más inteligente para ciertos aspectos de juego bueno y estos fueron mis ideales y bueno y me disculpo por no haber metido a ciertos jugadores en esta lista como Gregory Vargas Alex Nelcha Omar Hualco John Cox pero bueno no podía incluirlos a todos solamente eran 12 y bueno estos son mis 12 favoritos pero si me costó si me costó hacer la lista porque definitivamente dejar a esos nombres afuera bueno es algo que bueno tuvo que hacer ok